Señor Presidente, ¿cuál ha sido en estos casi cuatro años su peor momento? ¿Cuándo dijo, esto es lo peor que me ha pasado en este tiempo? Bueno, para mí claramente es la muerte de Juan Camilo Murillo, que fue un golpe demoledor para mí en lo personal, una persona que le tenía un enorme afecto, y para el gobierno, el secretario de Gobernación. ¿Y su mejor momento? Ah, buena pregunta, señor. No me lo he preguntado. Bueno, he pasado momentos de enorme satisfacción. Desde la toma de posesión misma, después de tanta tensión, el tomar posesión fue un gran momento también. Y pues no creas cuando tuve la información de que la toma de Luz y Fuerza, por ejemplo, el 10 y el 11 de octubre del año pasado, se hizo no solo sin muertes que lamentar, que era un escenario que indudablemente de un riesgo que preveíamos, sino sin una gota de sangre, sin disparar un solo tiro, sin dar un solo golpe, ni recibir ninguno, me parece que fue un momento de enorme tranquilidad para mí. Gracias. Gracias. Gracias.